Si en el cielo hay una estrella que brilla y no es como las demás Él sí cuenta la historia de un niño que ya está por llegar Si en el mundo se apodera de todos una fe espiritual Y todo es ilusión, alegría y amor Abre las puertas y las ventanas, siente su luz Deja de entrar que ya llegó la Navidad Abre tus ojos, abre tus brazos, tengo razón Deja de entrar que ya llegó la Navidad Y en la tierra reinará Suenan las campanas y a través de mi ventana En las calles el amor se puede ver Luces de colores iluminan corazones Celebrando al sonarte un cascabel Juntos en familia, compartiendo en armonía Los recuerdos llenos de felicidad Ya llegó diciembre y se respira en el ambiente Alegría de que llegó Navidad Ya es Navidad, ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más, felicidad Tu voz junto a la nuestra suena más Tu voz junto a la nuestra suena más El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño dios Ropopompón, roopopompón Oigan todos, armar el arbolito porque Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó Vuelve a la ciudad Vuelve a la ciudad Farolitos en el cielo, poco a poco van naciendo Farolitos en el cielo, poco a poco van naciendo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, y en la noche buena Ya se escucha la tambora, repicando de alegría Ya se escucha la tambora, repicando de alegría Y vestida por las olas, va la luna en travesía Y vestida por las olas, va la luna en travesía Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, y hombre, en la noche buena Va sonando los tambores Pregonando sus amores No hay corazones que se alegran Hoy, 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 llegó la noche buena Y vestida por las olas, va la luna en travesía Y vestida por las olas, va la luna en travesía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!